¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Por fin es viernes y eso significa que toca descarga semanal en Inazuma Eleven Go Chronostones. Vamos a proceder a hacer la descarga y a mostrar paso a paso cómo se soluciona el segundo bug que salió en las descargas. Os recuerdo que este bug solamente afecta a las personas que tengan datos de luz sombra en su consola. Si no se ha jugado a luz sombra en esa consola, si no hay datos del juego anterior, este bug no se produce y se puede hacer la descarga con normalidad. Pero bueno, lo que hay que hacer es ir a activar o desactivar el Street Pass, hacer las descargas y aunque nos saldrán que nos han encontrado datos nuevos, al entrar en el juego veremos que en sus respectivos fichatrones sí tendremos a los jugadores de la descarga de esta semana. Sí que nos llegará un aviso de la campanita del InaChat, pero al entrar en el InaChat veremos que no hay ningún dato nuevo. Pero como decía, los jugadores sí que estarán en sus respectivos fichatrones. En este caso tenemos a dos jugadores, uno de los fagales espaciales y otro de las fagalas espaciales. Bueno, ya hemos hecho este proceso, vamos a entrar de forma normal, ahí tenemos el aviso en el InaChat, pero si vamos al InaChat no nos sale nada. ¿Por qué? Porque este bug sucede cuando se ha llegado al máximo de mensajes que puede recibir el InaChat. Y bueno, en los fagales espaciales nos vamos a encontrar a SetPainter, es el jugador, uno de los dos jugadores que nos trae esta descarga de esta semana. Ahí tenemos su ficha, vamos a echarle un vistacillo, como siempre hacemos. De estos chiquitines, al igual, al igual, este podría venir a mi equipo de locos bajitos. Estos personajes chiquitines kawaii y monos y bajitos, por supuesto. Pero bueno, ahí tenemos vistacito en 360 grados que hacemos, como siempre, y saltito de despedida. Ahora vamos a ver al otro jugador, en este caso jugadora, que nos trae esta semana. En las zagalas espaciales nos encontramos a Tia Towel, que es la jugadora que nos dan. Y no lo he comentado antes, pero ninguno de los dos jugadores de esta semana lleva espíritu guerrero. Vamos a echarle un vistazo a Tia, como siempre hacemos, allí en 360 grados, para verla con detenimiento en primer plano. Tiene unos ojos curiosos, unos ojos bonitos. Bueno, pues poses, movimientos y ahí tenemos a Tia Towel. Vamos a ver ahora a los jugadores fichados, para que veáis que no tienen ningún espíritu guerrero. En primer lugar tenemos a Seth Painter, sueña con ser director artístico de películas y obtener un galardón. Y la otra, Tia Towel, un as de la cocina. Nadie la deja tan limpia y ordenada cuando termina. Pues hasta aquí la descarga de esta semana. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Así que, ¡hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.